Danilo Necesito un amor ¿Cómo dice fuerte? Necesito un amor Que no se vea Necesito un amor Necesito un amor Necesito un amor Que me contagie su dolor Necesito un amor Que pasarlo a todo el mundo Necesito un amor Necesito el amor, quiero que sea el pelo Necesito el amor, dímelo, dímelo, y que haga merecer Necesito el amor sincero Necesito el amor, si no lo hay, yo juro que me muero Necesito el amor, necesito el amor Necesito el amor, que me corta, que es un horror Necesito el amor, que pasa rumbo el amor Necesito el amor, que siento y me enfermo Necesito el amor, quiero que sea el pelo Conmigo, conmigo, dice Necesito el amor, que el infierno me sirva de olvido Y que al amanecer, me despierta, que conmigo Necesito el amor sincero Necesito el amor, si no lo hay, yo juro que me muero Oh 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 Yo necesito un amor, yo necesito que una me grita, me dé mil besitos Yo necesito un amor, que me haga perillito, que me dé vida en San Junito Yo necesito un amor, yo necesito un amor, pero con mucho sabor Yo necesito a alguien que me arrulle ¿Serás tú? Lo logras, lo logras, mi amor ¿Serás tú? Muchacha ¡Eh! Mueve la cintura, mueve la cintura, si no necesito Yo necesito un amor, que me haga perillito, que me haga perillito, que me haga perillito Yo necesito un amor, que me haga perillito, que me haga perillito, que me haga perillito Yo necesito un amor, necesito, necesito un amor, boli Yo necesito un amor, un amor, un amor, un amor chiquito Yo necesito un amor, que me comprenda, que me dé su cariñito Yo necesito un amor, un amor, un amor, niñito Yo necesito un amor, que a mi me quiera, ay, y me dejo, me apusto, me apusto, me apusto Yo necesito un amor, yo necesito un amor ¡Opa! Yo necesito un amor Yo necesito un amor Si no le encuentro me muero Necesito un amor Yo necesito que una lejita Me dé mil besitos Necesito un amor Que me haga carillito Que me dé mi desayunito Necesito un amor Yo necesito el amor, pero me gustas ahora Mueve la cintura, mueve la cintura 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 Yo necesito el amor, que yo necesito Tante calor, yo necesito tu calor Prenta divina, mi flor dormida, mi prenda sabrosita Quiero tu calor Parece que ya me fui, pero yo no me voy sin ti, mamacita Yo no quiero irme sin ti, mamacita